Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. Al hombre de más a ver... Una sola mujer lo echa a perder. ¡Famila bonita del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso. Y estoy aquí con Mariana Vázquez Brito. Mariana Vázquez Brito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? También, muy bien. Muy contento de que estés acá con nosotros en Como Dice el Dicho, mija. ¡Ay! ¿Qué te puedo decir yo? Estoy feliz de grabar este capítulo, que la verdad va a estar padrísimo. Y tuve la oportunidad de hacerlo con grandes amigos también, así que va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Tiene un relajo aquí afuera de cámaras que no se imaginan, pero a ver, cuéntame. ¿Qué hace tu personaje? ¿De qué va el capítulo? Mira, venimos uniformados como de secundaria. Claro, obvio. No, pues este capítulo se trata de una app que descargan las chavas, que está de moda. Y se trata de retos. ¿Retos? Retos. Y uno de estos retos es salir con hombres mayores. ¿Cómo la canción? A mí me gustan mayores, esos que llaman señores. Ese es mi personaje. O sea, te toca seducir a hombres mayores. Así es, eso es lo que nos invita a hacer este episodio, como ven. Oye, ¿y qué opinas de las relaciones amorosas donde la diferencia de edad es muy grande? Ay, pues la verdad es que yo... ¿Has tenido alguna? Yo no he tenido ninguna. ¿Todavía? Pero no la juzgo. Pero estoy abierta, dice. No, yo creo que para el amor no hay edad, la verdad. Entonces, pues ya será rollo de cada quien, cada quien sus gustos. Muy bien. Oye, te tengo un reto. Ok. Ok. Vamos. Me vas a enseñar así a ser sensual. ¿Va? Bueno, pero cantando y toda la cosa. Va, órale, órale. Va, apelate. Me caes bien, me caes bien porque tú subes los retos. Eso, eso, eso. La de a mí me gustan mayores porque pues va con nuestro capítulo. Vale, a ver, a ver, a ver. Pero me dices todo porque yo no sé... La letra te la sabes. Ah, la letra sí. Ok. Reggaetón, mija, por supuesto que me la sé. A mí me gustan mayores. Ok. Para bajito. ¿Cómo le hiciste? ¿Dónde pusiste tu...? Primero haces como una S con el dedo. S de... S. Ok. S. 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 Y después, pues bajas así. En esto también. S. E. 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 ¿Y subo o qué? Ok. ¿Y mientras cantamos? ¿Y mientras cantamos? Y luego subimos y ¿qué hacemos? Y ya nos portamos como gente decente que somos. A ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. A mí me gustan mayores. La, 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 la. Pues sí, la economía global actualmente está hecha un... Me preocupa. Me preocupa, pero pues... ¡Ah! ¡Qué decente, Dios mío! ¡Qué decente! Muy bien. Muy bien. Oye, qué divertido tenerte aquí. Ya quiero que salga este episodio. Yo también, ya quiero. Ya quiero que lo vean todos. Y ayúdame a recordarle algo a la familia bonita del dicho. Pero así, insensual. Familia bonita del dicho. Por eso, recuerden que un dicho al día... Te da energía. Te da energía. No, creo que no somos de energía. No, creo que no somos de energía. No, no. No, no.